La demanda de pruebas COVID-19 sigue siendo muy alta con largas filas en muchos sitios públicos. Un sitio en Gaines Park en West Palm Beach se vio obligado a cerrar el miércoles pocas horas después de la apertura del día. Los Walgreens tenían carteles sobre citas y agotaron los kits de pruebas en el hogar. Algunos sitios privados como los laboratorios American Scientific ofrecen las pruebas COVID por solo 50 dólares y presenta su tarjeta de seguro. Ellos realizan alrededor de 100 pruebas al día, además de procesar muestras de pruebas provenientes de muchos otros lugares. Por lo general, estos lugares no son muy visibles y es necesario buscarlos como Palm Beach Pathology justo al norte del centro de West Palm Beach que ofrece pruebas con cita previa. Y en otras noticias, la policía de West Palm Beach está buscando la ayuda del público para localizar a una adolescente desaparecida. Tierra Anderson, de 15 años, fue vista por última vez el martes 28 de diciembre en el área de Whitehall Drive. Ella es descrita como de 5 pies de altura y pesa 102 libras con cabello negro y ojos marrones. La policía dijo que Tierra fue vista por última vez con una sudadera gris, pantalones blancos y zapatillas Jordan blancas. Cualquier persona que conozca el paredero de Tierra Anderson debe comunicarse con una agencia de policía local o con el departamento de policía de West Palm Beach al 561-822-1900. Y en otros informes, las tripulaciones del Cuerpo de Bomberos del Condado Palm Beach del Batallón 2 junto con el Batallón 9 respondieron a los informes de un accidente automovilístico en Lion Country Safari Road y State Road 80 en Loxahatchee a las 9 y 33 de la mañana. Las primeras unidades que llegaron informaron que dos vehículos sufrieron graves daños y que los ocupantes quedaron atrapados. Los bomberos utilizaron la herramienta para poder abrir y rescatar al ocupante atrapado y transportaron a un paciente en helicóptero a un centro de trauma local. Se mitigaron todos los peligros y se restableció el tráfico. Hasta aquí nuestro resumen informativo local. Desde los estudios de Noticias 57, entérate más, entérate mejor.